Bueno, pues, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este seminario de diseñologías. Que lleva como título Proyectado Diseño para Mundos Posibles, en esta que es ya la sesión número 7. Realmente, las sesiones anteriores han estado llenas de una serie de precisiones con respecto, no tanto a definir lo que es el diseño de cara a que ello quiera establecer condiciones para mundos posibles, sino como una serie de exploraciones que se hacen. Al más puro estilo, lo he estado yo imaginando, lo he estado yo representando al más puro estilo de cualquier explorador a explorador, que va adentrándose a un posible mundo. A Monsen le viene a la mente o las propias feministas, este avance que tienen constantemente hacia un mundo que está constituido de una específica forma y que la idea es empezar a caracterizarlo y que, de luego, todo el trabajo que ellas han hecho para finalmente señalarlo, como el don Padre Alcártano, por ejemplo. Entonces, pues eso ha estado siendo el ánimo de este seminario, y de lo cual me da muchísimo gusto, porque esa es precisamente la intención. Es decir, que aquí se vacíen todas estas inquietudes, porque todas ellas son precisamente el mundo expulsivo. Bueno, en este caso, el turno toca a Mónica Díaz, con una participación que ella misma ha titulado Sentir, pensar, corazonar, para descolonizar, despatriarcalizar el diseño y la vida. Posteriormente, la participación será de Aide Orozco, que nos presentará una participación que ella titula Masculinidades, Cuerpo y Autocuidado. En ese sentido, me pareció como hoy he afinado, a propósito de mundos posibles, Estas dos caras de una moneda que con relación a género se ha propuesto, ¿no? Es decir, hablar de despatriarcalizar y, en ese sentido, masculinidades, ¿no? Por último, será el turno de Sara Bustamante, con una participación que ella ha titulado Diseño Humano, con interrogación, con interrogante, de este río... 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 ¿Eso? Deseamiento y diseño ontológico. Mira, debe ser previamente muy significativo que no pueda yo pronunciar eso. Esperemos que para bien y que para mal. Pero bueno. Pues bueno, Mónica, adelante. Muchísimas gracias a las tres participantes del día de hoy y muchísimas gracias a todas y todos los que están asistiendo el día de hoy. Adelante, Mónica, tienes la palabra. No te vimos, Mónica. Perdón. Todavía no se ve la... ¿Mi pantalla? Ya se ve. Sí se ve. ¿Sí? Ah, bueno. Pues... Hola a todas y a todos. Yo les voy a hablar... Bueno, más bien, les voy a compartir algunas reflexiones críticas sobre cómo ha sido mi camino individual y colectivo hacia la descolonización y despatriarcalización de la vida y del diseño. Quiero recalcar que no pretendo elaborar una metodología para corazonar y sentipensar el diseño aquí en México, porque desde mi punto de vista sería como caer en la misma lógica eurocéntrica, homogeneizadora de la que deseo salir. Más bien lo que haré es hablar sobre corazonar y sentipensar como alternativas para explorar en comunidad e imaginar futuros cuya base sea el amor y la vida, en lugar del poder, el dinero, el desastre, la supervivencia y la muerte. Desde hace un tiempo tengo muchas preguntas, unas con respuesta y otras no. Y estas preguntas primero salieron de mi cabeza y luego de mi corazón. ¿Qué cambió? Pues yo cambié. Y sentí que tenía que alejarme de los marcos teóricos blancos y buscar referentes en mi contexto para dejar de reproducir la hegemonía en mi vida, en el diseño y en todos los ámbitos. Y en el camino, pues todas esas preguntas me sirvieron para hacer algo que jamás pensé que haría. Fue armar un curso que impartí varias veces en la Edimba, Edimbal ahora, y después por mi cuenta, con el objetivo de realizar un esfuerzo creativo, consciente y constante para explorar formas otras de pensar, de sentir, de interactuar y diseñar, que nos estructuran a partir de los binarismos, los estereotipos de género, la violencia, el capitalismo y el colonialismo. Además de darle la importancia que merece a aprender de las experiencias que tenemos desde el cuerpo y que nos ayudan a vincularnos con otro tipo de experiencias y a desestructurar las epistemologías impuestas por Europa y Estados Unidos. En cada curso aprendí al escuchar las perspectivas, dudas, sentimientos, emociones y reflexiones de quienes lo tomaron. Al hablar de las opresiones que nos atraviesan, nos identificamos y conectamos. Fueron experiencias que me llenaron de vida y que me animaron a estar hoy aquí, ¿no? Y bueno, les cuento que en 1997, cuando tenía 17 años, soñaba con ser diseñadora porque quería ser famosa, hacer carteles de cine y verlos por todas partes. Luego entré a la carrera, me enseñaron sobre muchos diseñadores y artistas hombres genios, me enseñaron los 10 principios del diseño del diseñador industrial alemán Dieter Rams y en esos tiempos mi modelo a seguir era el diseñador francés Philip Stark. O sea, para mí era lo máximo. Me encantaba el diseño de su exprimidor, el Yusis Salif, aunque no sirviera para más que de adorno, ¿no? Como aquí pueden ver en la imagen, pues este que parece como una nave extraterrestre o un calamar o lo que ustedes quieran, ese es el Yusis Salif. Y este señor es Dieter Rams y este es Philip Stark, que literal así sacó esa foto con él como Superman, ¿no? Para que vean el ego. Pero bueno. También como por el 2000, se popularizó en internet un movimiento en contra de la tipografía Comic Sans. Creo que obviamente todas las personas la conocen porque todo mundo la ha usado. Y bueno, este movimiento se llamaba Bancomic Sans y como en la universidad también me enseñaron que esa tipografía era la peor que podía usar, firmé una petición en línea en la que me comprometía a combatir la ignorancia tipográfica y el mal gusto y nunca usarla. O sea, yo estaba en modo robot programada por la teoría blanca androcéntrica y por el diseño eurocéntrico. Obviamente, ahora ya no pienso así. En esa época era inocente, inconsciente y ególatra, la verdad. Pero a pesar de eso, había algo dentro de mí que me incitaba a observar, conocer y cuestionar más allá de los libros y de lo que me contaban en la escuela. Y un día me di cuenta de que el ego, más que protegerme, me estaba separando de mi verdadero yo. Entendí que la sociedad nos moldea a través de placeres diseñados para mantenernos en la pasividad y en la obediencia. Y que estos placeres nos encadenan a un sistema patriarcal, colonial, capitalista, especista, sexista, capacitista, edadista, etc. Entonces, decidí que tenía que liberarme de las expectativas y deseos impuestos por el ego. Como el miedo al fracaso, la búsqueda de validación, el anhelo de posesiones materiales y títulos académicos. Y puse tensión en mis relaciones, en mis reacciones ante las cosas y en mi entorno. Y eso me sirvió para entender que el ego compara y divide. Y así es como está organizada la sociedad. También comprendí que el sistema tiene cómplices que producen, validan y reproducen opresiones, desigualdades y marginación. ¿Quiénes son esos cómplices? Pues la familia tradicional, la religión, el Estado, las fuerzas militares, la policía, el sistema educativo, las ciencias sociales, naturales, los medios de comunicación y las bellas artes. Y bueno, pues como dice la sabiduría tolteca, cuando comprendes tu corazón y tu mente se abren y entra la conciencia. Cuando fui consciente de todo esto, pensé que me iba a explotar la cabeza. Me sentía incómoda y tenía muchísimas preguntas. Y hay una historia zapatista sobre las preguntas que encontré en los relatos del viejo Antonio, que fueron escritos por el subcomandante insurgente Marcos. Bueno, ahora ya es capitán, pero bueno. En resumen, la historia dice que para avanzar hay que preguntar. Y esa era la respuesta, cuestionar mis creencias, el conocimiento hegemónico y todo, porque más allá de las bibliotecas y las aulas, los conocimientos surgen de la experiencia propia y en los momentos colectivos de lucha, dolor, reflexión y alegría. Y justo eso es lo que viví con las mujeres que luchan, que son las que el 25 de septiembre del 2021 tomaron la glorieta de Colón en el Paseo de la Reforma, colocaron la antimonumenta justicia y renombraron el lugar como glorieta de las mujeres que luchan para honrar a todas las mujeres de México que han enfrentado violencia, represión y revictimización por manifestarse en contra de las injusticias. A todas las que con sus luchas han construido nuestra historia y que con labores de cuidados, afectos y dignidad sostienen el país. Y ellas diseñaron la justicia, que parte de la abstracción del símbolo universal de mujer que se utiliza en los baños y que fue hecho en 1970 por el Instituto Americano de Artes Gráficas, el AIGA, porque pues querían un pictograma para los baños de los aeropuertos que todo el mundo entendiera. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque al acompañar a estas mujeres y sus familiares, siempre consciente de mi ignorancia, suposiciones, prejuicios culturales y desde el respeto, aprendí a tejer una relación activa con el presente a través de la conciencia, la acción y el diseño. Me comprometí e hice las cosas desde el corazón. El sociólogo maya Juan López Hintzin dice que en la cosmovisión maya-celtal, el corazón no es solo un órgano físico, sino el centro de cada persona. Es donde están el alma, la vitalidad, las emociones, los pensamientos y la sabiduría. Corazonar va más allá de sentir emociones. Implica una conexión profunda con el mundo, con los demás seres vivientes y con una misma. Y es un estado de conciencia en el que se integran la razón, el sentimiento y la intuición para lograr una comprensión más amplia y profunda de la vida. Corazonar implica vivir en armonía con la naturaleza y los ciclos cósmicos, buscar el equilibrio y la conexión con lo divino. O sea, corazonar es una forma de ser en el mundo que guía las acciones y las decisiones de las personas. Y desde mi experiencia, cuando aprendes a unir la mente razón con el cuerpo emoción, o sea, cuando empiezas a sentir, pensar y acorazonar todo lo que haces, y eso incluye al diseño, sientes algo muy bonito que hace latir tu corazón porque te conectas de una manera profunda y entiendes las cosas desde otro nivel. Como les dije al principio, pues yo tenía muchísimas preguntas. Y una de ellas era, ¿por qué el patriarcado desarrolló dicotomías opuestas y jerárquicas? Ya saben, mente-cuerpo, hombre-mujer, razón de emoción, público-privado, etc. Y descubrí que estas dicotomías están basadas en mitos, filosofía, teorías y métodos científicos helenocéntricos y eurocéntricos que jerarquizan y someten. Validan ciertos conocimientos y formas de vida, crean estereotipos, moldean los objetos y los espacios y dictan el lugar de las personas en ellos. O sea, son construcciones sociales que han sido profundamente influenciadas y perpetuadas por la colonialidad. Y según el sociólogo peruano Aníbal Quijano, la filósofa argentina María Lugones y los filósofos también argentinos Walter Miñolo y Enrique Duzel, por nombrar algunos, sus pilares son la colonialidad del poder, del saber, del ser, y también está la colonialidad del género, que fue desarrollada por María Lugones. Entonces, aunque bueno, antes de la colonización existían dualidades que eran complementarias. Por ejemplo, en el Popol Vuh están la vida y la muerte, el cielo y la tierra, el día y la noche. O sea, no se trataba de una oposición entre dos fuerzas, sino de una interdependencia y un equilibrio. Cada elemento tiene su contraparte y ambos son necesarios para la existencia y la armonía del cosmos. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegamos a las dicotomías jerárquicas? Puede ser que cuando surge el patriarcado en el Neolítico, los hombres se empiezan a apropiar de los símbolos atribuidos a las diosas y los reinterpretan a su favor. Acuérdense que antes, en muchas culturas, ellas tenían un papel central en la religión y eran veneradas como fuente de sabiduría y vida. Entonces, ellos le quitan el poder a las diosas, las demonizan y crean un solo dios todopoderoso. Dice Abra Cúmez, que es una antropóloga, investigadora, docente, escritora y activista maya cachiquel de Guatemala, que cuando el hombre se apropió del significado del ser humano, lo hizo por medio de antítesis a las que somete, subordina y despoja. Y todo eso se va plasmando en la Biblia, que decreta la división sexual del trabajo y los roles de género, en las teorías de Platón, que separa la razón de la emoción, o Aristóteles, que tiene una visión del mundo en la que el hombre está por encima de todo. Además, la colonización instaura una única razón eurocéntrica y androcéntrica, que desvaloriza lo otro. Los sentimientos son relacionados con la animalidad, lo instintivo y lo femenino, y entonces se silencian y se excluyen de los espacios de conocimiento y poder, que están reservados para la razón masculina. También están estos señores... No reemplazaste nada, ¿verdad? Reemplazé el IDML. Vincent. Sí, porque lo abrí en la imagen. Vincent. Le tengo que dar a salvar y le di reemplazar el IDML que... Vincent, Vincent. Ya. Bueno, les decía que también están Descartes, con la separación de la mente y el cuerpo, y Kant, con la razón universal y objetiva opuesta a la emoción y el cuerpo. Por otra parte, la revolución industrial reconfigura los espacios público y privado. La ciencia moderna y la psicología justifican los roles de género y la subordinación de las mujeres. Y la arquitectura y el diseño, con la Bauhaus, la escuela de Ulm y el movimiento moderno, establecen reglas sobre la buena forma, el buen diseño, la neutralidad y la universalidad. Entonces, muchas mujeres europeas y estadounidenses, algunas influenciadas por los estudios de género y el feminismo blanco, empezaron a analizar desde sus diferentes campos de estudio las dicotomías femenino-masculino, privado-público, artesanía-diseño y forma-función, que eran producidas por el arte, la arquitectura, el diseño, etc. De igual forma, cuestionaron y desmontaron los discursos hegemónicos en el diseño y el arte para reconocer a las mujeres y mostrar cómo funciona el orden moderno patriarcal que perpetúa su subordinación. Y, pues, como ven aquí en esta lámina, cada uno tiene una función en la creación de las dicotomías y se vuelve todo un revoltijo, ¿no? Así es como estaba mi mente. Bueno, creo que un poco más, pero quería que ustedes pudieran leer un poco esta lámina. Y, bueno, tenemos a la artista, diseñadora y arquitecta irlandesa Eileen Gray, que ella no es de la crítica feminista de la que estoy hablando, sino que ella vivió en la época del movimiento moderno y los arquitectos genio. Y desafió la arquitectura moderna porque para ella la casa no era una máquina de habitar, como decía el arquitecto suizo Le Corbusier, sino un organismo viviente. Entonces, ella hizo que el exterior y el interior de la casa convivieran armónicamente. También está la historiadora del arte estadounidense Linda Notchling, que explicó por qué no han existido grandes mujeres en el arte. O Griselda Pollock, que también es historiadora del arte, pero ella es británica. Y habló de la mirada masculina y cómo el género, la raza y la clase influyen en la producción y recepción del arte. O la historiadora del diseño británica Judy Adfield, que analizó cómo el funcionalismo del movimiento moderno jerarquizó la máquina, entendida como lo masculino, sobre el cuerpo, entendido como lo femenino. O también está Cheryl Buckley, una historiadora del diseño británica, que señaló cómo las actividades asociadas a las mujeres estaban subordinadas a las disciplinas masculinas. Y bueno, pues, integrar las epistemologías feministas blancas en el campo del diseño fue revolucionario porque hablaron desde la experiencia y visibilizaron las vivencias y necesidades históricamente marginadas de algunas mujeres. Además, cuestionaron los fundamentos androcéntricos del diseño tradicional, denunciaron las desigualdades de género, bueno, del diseño y del arte, y enriquecieron el campo del diseño con sus perspectivas, teorías y metodologías. Pero, aún así, lo que ellas hicieron es parte del conocimiento hegemónico del norte global. Si se dieron cuenta, aquí no mencioné a ninguna diseñadora mexicana, latinoamericana, africana, china o árabe que haya cuestionado y teorizado sobre todo esto cuando ellas, las europeas o estadounidenses, lo hicieron, o sea, como por los 70s. Y quizás sí haya alguna que lo hizo, no lo sé, o sea, no hay información en internet sobre ello, y pues en libros menos. Ahora, retomando lo de la experiencia, los feminismos negros nos han enseñado la importancia de generar conocimiento desde la experiencia propia. Y con ello han desafiado los paradigmas académicos tradicionales, han creado nuevos espacios para la reflexión y la acción, y han enfatizado que el conocimiento no es neutral ni universal, sino que está situado en contextos históricos, sociales y culturales muy específicos. En nuestro contexto, Juan López Intzin, el sociólogo del que les hablé anteriormente, desarrolló las epistemologías del corazón, que son un sistema de conocimientos muy profundo y complejo, basado en una estrecha relación con la naturaleza. Y estos conocimientos transmitidos de generación en generación se construyeron a partir de la experiencia propia y la interacción directa con el entorno. Entonces, con base a lo anterior, surgen estas preguntas sobre la vida y el diseño, ¿no? Ahorita se las enseño. Que son, ¿cómo darle un giro descolonial y despatriarcal a la vida? ¿Lograremos cambiar la forma en que concebimos y enseñamos y practicamos el diseño si usamos nuestros propios referentes? Y si sí, ¿seguiría llamándose diseño? ¿Podemos construir colectivamente versiones descoloniales y despatriarcales del diseño con las epistemologías del corazón? Y bueno, lo que les puedo decir sobre estas preguntas es que, primero, hay que estar conscientes. Hay una frase, no sé de quién, que dice que los ojos no pueden ver lo que el cerebro ignora. Creo es como de la ciencia o algo así, ¿no? Y como menciona María Lugones, en la medida en que vayamos desligándonos de la colonialidad del poder, del saber, del ser y del género, así como del pensamiento de la modernidad, vamos a ir descolonizándonos, reconociéndonos y cambiando nuestra forma de pensar, de actuar, de relacionarnos, de construir y de vivir. Pero a ver, el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, sexismo, especismo, capacitismo, racismo, etcétera, no se van a acabar hoy, ni mañana, y quizá nunca. Pero aún así, siento y sé que podemos vivir dentro de estos sistemas opresores y exterminadores de formas otras. Porque eso es lo que han hecho los pueblos originarios en México, Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador. Son un ejemplo de resistencia, lucha y dignidad. Y si nos quitamos el velo colonial y patriarcal para ver lo que siempre hemos tenido enfrente, podemos tejer puentes para acercarnos, solidarizarnos, compartir y coexistir con otras personas y sus mundos. Por eso, para mí, una alternativa descolonizadora es sumergirnos en los saberes ancestrales que nos arrebató la colonización, porque con ellos podemos corazonar y sentir y pensar en comunidad para desafiar todas estas colonialidades y las dicotomías y lo que queramos. Y desde perspectivas otras, enriquecer y modificar significativamente la vida, el campo del diseño y todo lo que queramos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Mónica, y muy intenso. Entiendo de eso se trataba, ¿no? Es decir, hacer la catarsis que tú misma llevas años haciendo además. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ahora sería el turno de Aire. Aire, sin más preámbulos, te doy la palabra. Sí, a ver, voy a proyectar. Aquí está. ¿Me dicen si se ve? Sí se ve. Perfecto. Bueno, pues, este es una investigación que nosotros estamos haciendo en la MADIC, en la Maestría en Diseño, Información y Comunicación en Coajimalpa. Este, bueno, lo titulé masculinidades, cuerpo y autocuidado porque son como los conceptos centrales que estamos estudiando. Y, bueno, diseño para incidir en la prevención del cáncer de próstata, que ahorita, pues, voy a comentar que fue así como surgió, digamos, este inquietud en nuestra investigación. Y, bueno, este es un proyecto que no estoy haciendo yo sola. Somos todo un equipo. Este, de entrada, mi compañero Juan González, que está aquí presente, que él es de comunicación. Y también, bueno, con el apoyo de nuestras asesoras, las doctoras Nora Morales y Caridad García. Bien, entonces, bueno, esto, aquí les presento los objetivos de esta investigación, que fue, sobre todo, analizar la significación de la masculinidad en estudiantes universitarios en Ciudad de México y, pues, para ver de qué manera nosotros podíamos incidir en la prevención del cáncer de próstata, ¿no? Entonces, aquí, digamos que, por un lado, quisimos entender qué significados están atribuyendo a la masculinidad y cómo se relacionan estos significados con el cuerpo y con el autocuidado y, de esta manera, ver qué podemos nosotros, de qué manera podemos incidir, ¿no?, en la prevención. Y, bueno, aquí también cabe mencionar que, pues, normalmente estos temas se abordan más desde lo biomédico, ¿no? Entonces, también nosotros justamente quisimos, obviamente tuvimos que estudiar algunas cuestiones biomédicas, pero nos centramos más en lo sociocultural y por eso es esta parte de significación. Bueno, ahora, en el contexto, ay, ¿dónde estoy acá? En el contexto nacional, nosotros comenzamos también la investigación tomando en cuenta estos datos, ¿no? O sea, que, por un lado, nos dimos cuenta que el cáncer de próstata es el cáncer que causa mayor mortalidad en los hombres aquí en México. Por otro lado, el 70% de los diagnósticos que se realizan se realizan ya en una etapa avanzada y la realidad es que si se realizaran antes en la etapa inicial del padecimiento y se lleva a cabo el tratamiento curativo, el 90% puede curarse, ¿no? Entonces, esto es como un dato relevante que, pues, los diagnósticos aquí en México ya se están haciendo cuando no hay curación y simplemente, pues, hay cuidados paliativos, ¿no? Y, finalmente, nos encontramos con un estudio del Colmex que nos hablaba de cómo desde hace 30 años ha ido cambiando la tasa de mortalidad en cáncer en hombres en comparación con el cáncer en mujeres, ¿no? Y ha ido en aumento el cáncer en hombres y ha ido disminuyendo el cáncer en mujeres y también esto se puede deber, pues, a que hay más esfuerzos y más campañas dirigidos a la salud de las mujeres, ¿no? Y, bueno, ahora, pues, voy a presentar también algunos conceptos claves que, bueno, queremos agradecer este espacio porque en otras como que es más rápido y no podemos centrarnos tanto como en los conceptos y en la teoría quieren más los resultados, pero acá, bueno, queremos aprovechar para ahondar un poco en la significación, cómo la estamos tomando desde la semiótica, el concepto del cuerpo, la masculinidad y el autocuidado, ¿no? Bien, pues, vamos a comenzar con el concepto de significación y, bueno, nosotros retomamos de la semiótica el concepto de semiosis que se refiere al proceso mediante el cual se otorgan los significados, ¿no? Y, en particular, utilizamos el semiosis social de Eliseo Verón, que habla de los procesos de producción de sentido de los fenómenos sociales. En este sentido, pues, el fenómeno social que nosotros estudiamos, pues, es la masculinidad, ¿no? Y aquí habla de que el sentido social es una red significante infinita que circula gracias a condiciones de producción y reconocimiento asociadas al contexto histórico social de un fenómeno de la cultura, ¿no? Consideramos también relevante esta postura porque habla justo, al hablar de red, habla de una interconexión, ¿no? O sea, de que estamos todos interconectados. Y la significación infinita y su circulación, pues, también nos habla de que no es algo fijo, es algo que está en constante dinamismo, en constante movimiento a partir de esta misma interacción. Y, bueno, obviamente por el contexto, porque los contextos, pues, van cambiando en el tiempo y en los lugares, ¿no? Y, bueno, también nos habla que estos procesos de producción de sentido se manifiestan en los discursos, en los conjuntos de discursos que son como, se materializan en distintos soportes que pueden ser textos, imágenes, acciones. Acá, como estamos hablando un poquito de lo médico, pues, por ejemplo, tenemos discursos como, pues, el juramento Hipócrates, ¿no? Y desde ahí como que vamos viendo que ya hay ciertas significaciones que se van heredando, digamos, y continúan de pronto en la actualidad. Esta imagen aquí, por ejemplo, que es, la saqué del Universal de un periódico, y justo hablaba de los médicos del IMSS, ¿no? Pero, pues, vemos desde ahí, ¿no? O sea, están estos discursos en torno a la medicina que hablan de un poder, que hablan de una jerarquía, ¿no? Y que a veces dificultan bastante la relación entre los médicos y los pacientes. Y también retomamos a Humberto Eco en el sentido de la cultura con el sentido social, que habla de procesos, que estos procesos están ligados a la cultura, ¿no? Y la cultura como este proceso continuo de selección de información, donde se retoman algunas cosas y a veces cambian. Él habla del concepto como de enciclopedia, ¿no? Que parte de la actualización y justo es como estas interacciones en la cultura, pues, parten o tienen ciertas significaciones, pero en la misma interacción van cambiando, ¿no? Me adelanto un poquito, pero, por ejemplo, en nuestro taller participativo, nos comentó un participante que él era de Guerrero, ¿no? Entonces, cómo ahí la cultura en cuanto a la masculinidad, pues, era de cierta manera. Y cómo al llegar aquí a la Ciudad de México, pues, eran distintas, ¿no? O sea, como que había más apertura, se vivía de distintas maneras. Y entonces, bueno, esta interacción fue cambiando también cómo él mismo la significa. Y ahora, pues, vamos a la visión del cuerpo, ¿no? Está relacionada, pues, con la semiótica porque consideramos el cuerpo como una unidad significante, ¿no? Aquí me remonto un poquito, igual coincide con algunas cosas que nos comentaba Mónica. Y es importante hablar, por ejemplo, del dialismo. ¿Por qué hablamos de unidad significante? Porque si nos vamos como a esta tradición filosófica, desde, como nos comentaba ya, desde Platón y demás, pues, hay un fuerte dualismo entre cuerpo y alma, ¿no? Entonces, pues, desde ahí, desde ese pensamiento, siempre estaba la división entre el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, y en la visión platónica, pues, parte como de esta separación entre lo divino y lo humano, pero también, pues, hay diálogos como en el Fedón, donde se habla, pues, con un desprecio hacia el cuerpo, ¿no? Como es que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, hay connotaciones, pues, bastante negativas, como esta parte corpórea y sensorial. Igual sucede con el dualismo cartesiano, ¿no? O sea, en el dualismo cartesiano, él lo que ve es, pues, quiere llegar a una explicación mecanicista del mundo, pero a través de eso viene, obviamente, esta tradición. Si regresamos, es como Platón y luego también a Platón lo retoman varios pensadores cristianos, como San Agustín. Entonces, retoman justo este dualismo y Descartes, pues, también viene de esto, ¿no? Y, pues, con su duda metódica, con la duda cartesiana, pues, es justo anular el cuerpo, anular los sentidos para, pues, llegar a la res cogitans, ¿no? Que es la razón y entonces es enaltecer la razón, pero, pues, a costa también de seguir dejando a un lado lo corpóreo, lo sensorial. Y, bueno, después vemos a Nietzsche, que él empieza como que va teniendo transmisiones más hacia el cuerpo como algo unitario, ¿no? Por ejemplo, en Haciablo Zaratustra, pues, él menciona eso, de cómo, o sea, cuerpo y alma están integrados y no están separados. Y también él habla del cuerpo como el espacio donde lo social se encuentra, ¿no? Entonces, no solo es como lo individual, sino también empieza a considerarlo como a partir de la interacción y de la conexión con las demás personas. Y, bueno, retomamos también a otro filósofo que es Merleau-Ponty, que él habla de que yo soy mi cuerpo, ¿no? Esto lo consideramos importante porque, por ejemplo, con Descartes es más bien la posesión del cuerpo, ¿no? El cuerpo se ve justo por esa dicotomía y esta separación es algo que se posee, ¿no? Algo que la razón posee. Pero acá va cambiando porque con Merleau-Ponty es más bien el cuerpo, es más bien algo que somos, o sea, somos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, acá en esta cita de la unión del alma y el cuerpo, no viene sellada por un decreto arbitrario entre dos términos exteriores. Uno el objeto, el otro el sujeto. Esta unión se consuma a cada instante en el movimiento de la existencia, ¿no? Entonces, tiene también tintes heideggerianos, ¿no? Retoma algunas cuestiones, por ejemplo, del ser en el tiempo, del Dasein y demás, que vemos como justo en esta interacción y también tiene que ver con la significación. Él reconoce también lo sensorial y habla de, pues, de la comunicación, ¿no? Que a través del cuerpo, pues, nosotros comunicamos y es posible la comunicación también gracias a eso. Y, bueno, también acá ya vamos más bien a la cuestión de semiótica. Nosotros recuperamos la visión de Patricia Violi, que ella además nos habla que para que se permita la significación y esté encarnada, además, cuando hablamos del cuerpo también tenemos obviamente que considerar el afecto y la emoción, ¿no? Como organismos somáticos psíquicos y, bueno, esto lo vemos también mucho en salud, o sea, como, pues, los padecimientos o algunos procesos, incluso para tener un diagnóstico, pues, están ahí las emociones, ¿no? No las podemos negar, o sea, por ejemplo, al hacer una ruta, que hicimos una ruta del cáncer de próstata, pues, hay un periodo, por ejemplo, desde que el médico se da cuenta que hay algo que, pues, que se tiene que seguir estudiando en su cuerpo y piden más exámenes. Entonces, en el periodo que la persona sabe eso y sabe que se tiene que hacer los exámenes, va, se los hace y tiene los resultados, pues, es un periodo que si consideramos lo afectivo y lo emocional, donde la incertidumbre pesa, ¿no? Y llena a las personas, entonces también es importante que consideremos estas cuestiones. Y ya también retomamos a Finol, como con una perspectiva más latinoamericana, que nos habla de la corpósfera, y habla también que incluiría no solo los lenguajes corporales, sino también los contextos, las relaciones que se establecen entre aquel y estos, y es el conjunto de esas relaciones dinámicas que el cuerpo crea y actualiza en el mundo, donde finalmente opera la semiotización de relaciones intersubjetivas, ¿no? Entonces, pues, también notamos ahí la importancia del contexto, de ver el cuerpo, pero también en relación con todo lo demás, con todo el entorno, con las personas, con el resto de los seres, y cómo a partir de eso también opera la significación. Y bueno, ahora entramos a la masculinidad. De la masculinidad nosotros retomamos estos, sobre todo estos cuatro conceptos. Por un lado, vimos, la verdad, varios conceptos de la masculinidad, pero muchos, retomamos este porque muchos estaban como muy centrados en salir de lo biológico, entrar a lo social, pero siempre como esa división entre lo masculino, lo femenino, la mujer y el hombre. Entonces, como estas visiones, pues, igual dualistas, ¿no? Y esta la retomamos justo porque era más abierta y permitía como distintos tipos de masculinidades y no nada más definidas a través, pues, de esas diferencias entre hombre, mujer, masculino, femenino. Bueno, y habla como de un constructo, Telles y Verdú, hablando de un constructo histórico y cultural y que varía según los tiempos y en los lugares y que no nada más es, pues, la masculinidad que domina, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí consideramos necesario, pues, retomar el término de masculinidad hegemónica de Connell, que nos habla, pues, de cómo en las sociedades hay, pues, ciertas masculinidades que terminan dominando y que justamente se retoman para legitimar al patriarcado, ¿no? Esta posición dominante del hombre blanco, cómo está y cómo existe en la sociedad. Y también, a partir de esto, retomamos el concepto de masculinidades ejemplares que tanto con él como Demetriu retoman, que nos habla también de personajes públicos, ¿no? Y es cómo la masculinidad hegemónica se replica a través, pues, de distintos personajes que pueden ser desde influencers, actores, políticos, incluso, por ejemplo, figuras de narcotráfico, ¿no? El Chapo Guzmán, incluso a también personajes ficticios, ¿no? Entonces, encontramos también muchas personas ficticios que replican como estas masculinidades hegemónicas en series, en animes y en distintos medios. Y bueno, y luego retomamos esta otra definición de las masculinidades positivas que habla de otras masculinidades que más bien legitiman como la relación más igualitaria entre los integrantes de la sociedad y ya se aleja un poco más de solo centrarse en lo patriarcal. Y bueno, nosotros, por otro lado, ya en la cuestión de salud, retomamos para entender un poco cómo estaba la masculinidad hegemónica, los estereotipos de esto que le llaman la caja de la masculinidad, que es de un estudio que se hizo aquí en Latinoamérica y se retoman, pues, varios de estos estereotipos, ¿no? Como autosuficiencia en los problemas, la hipersexualidad, la heterofobia, la homofobia. Y hay un investigador mexicano que habla sobre todo de estos estereotipos en la salud y cómo han afectado, por un lado, la salud de los hombres, por ejemplo, en el cáncer de próstata, no quererse hacer ciertas pruebas, en los suicidios, ¿no? En que, por ejemplo, si ellos no quieren comentar que tienen problemas porque consideran que tienen que mantenerse fuertes y no lo van a compartir, entonces, pues, la tasa de suicidios en hombres es algo, es bastante alta. Entonces, cómo estos estereotipos, pues, sí afectan y se relacionan con la salud y además también cómo afectan no solo a los hombres, sino también a las mujeres en términos de cuidado, ¿no? Porque los roles normalmente sociales, pues, a la mujer se le ha dado bastante carga y se ha asumido bastante carga en términos de cuidados, ¿no? Entonces, si los hombres no se cuidan y no se hacen responsables de su propia salud, pues, normalmente es una mujer la que asume en una etapa posterior los cuidados. Y, bueno, acá, pues, retomamos esta noción de autocuidado, que sí la retomamos, digamos, de un concepto griego que es epimeleia o cura sui, que es cuidado de sí mismo o cuidado de uno mismo. Pero también se retoma, como en el contexto latinoamericano por Muñoz, y nos habla también de regresar una mirada a que uno se preocupe por uno mismo, a ser responsable, sobre todo tener responsabilidad sobre las prácticas que uno tiene. Y cómo también esto no solo afecta en el modo individual, sino afecta en la esfera familiar, en la esfera social y demás, ¿no? Entonces, es justo tomar esta responsabilidad del cuidado de uno mismo y considerarlo como algo que afecta a distintas dimensiones, no solamente la individual. Y, bueno, ya con estos conceptos nosotros fuimos ya como a la parte de diseño, y en la parte de diseño nosotros más bien nos basamos en el diseño generativo, ¿no? Lo que quisimos fue partir de esta mentalidad participativa y de insertar el diseño más bien en la investigación, como en esta parte de la investigación de diseño, y no tanto en este diseño de los objetos, ¿no? Sino más bien en centrarnos en los participantes con el mismo propósito de diseñar, ¿no? Y sobre todo centrados en la co-creación, que es que a través de actividades colectivas y la creación colectiva, ellos pudieran indagar y nosotros pudiéramos conocer, pues, cuáles eran estas significaciones. Retomamos a Sanders y Stapers, que hablan de que a través del diseño generativo, pues, empodera a las personas a generar, a promover alternativas a las situaciones actuales. Y, bueno, entonces, en nuestra investigación cualitativa, nosotros retomamos este diseño participativo en los talleres ya como herramienta. Los talleres los consideramos como reuniones grupales, ¿no? Realizadas en un lugar cotidiano, donde los participantes trabajan o juegan y no solamente expresan sus ideas o palabras, sino a partir de la construcción, como vamos a ver más adelante, en nuestro caso fueron un collage, por ejemplo, a partir de esta construcción, pues, ellos pudieron entender, pues, cómo ellos entendían la masculinidad, cómo la posicionaban, ellos cómo la estaban viviendo, y, pues, dialogar en torno a esto y su relación también con la salud. Y acá, pues, también es importante, ¿no?, porque ya se centra más bien en los participantes y el rol de nosotros como investigadores se vuelve más bien de facilitadores, de facilitar, pues, que haya interacción entre los participantes, que se lleve a cabo la co-creación. Y, pues, aquí les comparto un poco de nuestro taller participativo, ¿no? Nuestro taller participativo estuvo basado en dos actividades. Uno fue el collage sobre la masculinidad y otro fue una cartografía del cuerpo. Entonces, nosotros en el collage de masculinidad lo que quisimos fue que exploraran, pues, si las... Nosotros, bueno, nuestro objetivo fue explorar si las representaciones de masculinidad eran barreras o facilitaban el autocuidado y la prevención de la salud en general. Entonces, pues, hubo una serie de imágenes diversas de masculinidad, frases y también etiquetas para que ellos pudieran poner como algunas otras ideas y demás. Y lo que ellos tenían que hacer, pues, era en conjunto plasmar en el collage, pues, qué era la masculinidad para ellos, ¿no? Entonces, fue interesante porque, digamos, que la mayoría lo que hizo fue poner una especie de trayecto en donde ponían tres bloques de la masculinidad. Entonces, hablaban de lo pasado, de lo presente y de lo futuro, ¿no? Y también de lo pasado lo relacionaban, pues, más bien con lo hegemónico, con más cuestiones más machistas, más errores tradicionales. En lo intermedio, pues, era justamente como esa transición. Y en la última parte, incluso nosotros retomamos ese concepto que salió de ellos mismos del taller, que ellos lo llamaban masculinidades sensibles, ¿no? Entonces, para ellos la masculinidad sensible, pues, justamente era una masculinidad en la que ponen adjetivos como ser amorosos, ser responsables, también ser vulnerables, ¿no? Entonces, pedir ayuda, atreverse a pedir ayuda. Entonces, bueno, así, esto fue lo que varias de las cuestiones que crearon en el collage. Y luego la segunda actividad fue una cartografía del cuerpo. Acá en la cartografía del cuerpo, pues, nosotros también como objetivo pusimos identificar cómo la masculinidad repercute en el autocuidado de algunas partes del cuerpo y el descuido de otras, ¿no? Entonces, igual nosotros, pues, les pusimos una silueta de una persona y pusimos varias partes del cuerpo. Y entonces, ellos tuvieron que poner, pues, qué partes del cuerpo se cuidaban, cuáles no. Y, bueno, en la plenaria fue muy rico porque, pues, ya ellos nos explicaron qué estaban cuidando, qué no cuidando. Y también pudieron ver qué otras partes no, pues, no estaban atendiendo, ¿no? Y quizá a través también del diálogo y de esta convivencia con los demás, pues, ver también en ellos si era necesario o importante que también se fijaran en otras cuestiones. Y, bueno, acá, pues, algunas cuestiones que encontramos. Ya les mencioné de los bloques de la masculinidad. Una parte interesante fue esta cuestión de la transición, ¿no? O sea, porque pudimos partir, no sé, diciendo, bueno, si está lo hegemónico y se va transmitiendo de padres a hijos y muchas veces así se hacen campañas. También por eso nosotros quisimos realizar esta investigación porque muchas veces se parte del supuesto, ¿no? Del supuesto de, en este caso, por ejemplo, del machismo o de lo hegemónico. Y entonces resulta que estas masculinidades son muy complejas, ¿no? Evidentemente sí hay algunas cuestiones de lo hegemónico, pero también lo que notamos es que en cada individuo son distintas. O sea, por ejemplo, si retomamos algunos de estos estereotipos, pues, puede ser que para una persona sea como en mayor grado lo hegemónico de ser fuerte, pero en otra persona no. Y en otro individuo que esté más alto en lo hegemónico, digamos, en esta cuestión de ser proveedor, ¿no? Y que cuando salen con una persona, pues, les pagan, les pagan la comida y entonces eso. Pero hay otras cuestiones en las que no. Entonces eso es muy interesante porque, pues, digamos que evidentemente no hay que etiquetar porque se van viviendo estas masculinidades de un modo individual muy complejo, ¿no? Y, bueno, lo que sí notamos es que hay muchísima apertura, digamos, ya en estas generaciones, en los estudiantes que participaron con nosotros, que sí hay mucha apertura y hay mucha conciencia de cómo las masculinidades pueden ser barreras, o sea, sobre todo la masculinidad hegemónica y algunas cuestiones como ser fuerte, que no ayudan a llevar a cabo acciones de autocuidado, ¿no? O sea, incluso nos hablaban ellos, sobre todo de la salud mental, o sea, de cómo a veces se sienten mal o hablaba uno y nos dice, si es que en TikToks yo me conecto a las 12, a la 1 de la mañana, y hay muchos hombres que empiezan a ponerme, siento muy mal, pero lo hacen en esos horarios también porque sienten que hay menos personas y tampoco lo, o sea, lo comparten ahí también, pero no lo comparten, por ejemplo, con sus familiares o con sus amigos, porque no sienten tampoco esta confianza de hacerlo y de llevarlo a cabo. Sin embargo, reconocieron, o sea, en general, pues la importancia de aceptar también la vulnerabilidad. Había otro participante que también nos decía y puso ahí, o sea, no tenemos que poder con todo, ¿no? O sea, podemos decir no, si hay cosas que nos sobrepasan, también deberíamos poder decir no puedo, lo que a veces también choca con algunas cuestiones como lo de ser fuerte. También hablaban, lo que hablaban también ellos es de una trayectoria en las masculinidades que no necesariamente es lineal, es decir, por ejemplo, nos hablaban de estas cuestiones de mujeres de alto valor o algunas cuestiones de la masculinidad hegemónica que se siguen replicando y que van encontrando diversas formas. No sé, por ejemplo, si vemos en lo de la manosfera, ¿no? Entonces, o sea, se sigue replicando y hay espacios, por ejemplo, en internet y demás donde esto continúa. O incluso también una misma persona en distintas situaciones, pues se puede comportar de un modo u otro, ¿no? O sea, porque nuestra comunicación y la manera en la que nos comportamos, pues también varía dependiendo de los interlocutores o de las personas con las que estamos interactuando. Entonces, por ejemplo, un participante que era de la carrera de comunicación nos decía que para él es importante aceptar la vulnerabilidad y demás, pero pues cuando en su carrera tenía que hacer una presentación, tenía que hablar en público o tenía que, o lo grababan y él era, no sé, el locutor, pues no, o sea, justo en ese momento no se permitía la vulnerabilidad, a pesar de que él reconocía que era importante en su vida, pero hay momentos o hay lugares donde pues ganaba lo otro, ¿no? Justamente igual por esta complejidad. Y algo también muy interesante que surgió en el taller fue que a partir del diálogo tuvimos sobre todo un equipo en el cual hubo un participante de la comunidad LGBTI y la verdad es que se dio un diálogo muy valioso porque sobre todo cuando hicieron la cartografía del cuerpo él puso sobre la mesa esta cuestión de que el pene lo pusieron en la cartografía afuera, ¿no? O sea, no dentro del cuerpo, sino afuera y fue justamente esta idea de que tener pene no determina ser hombre, ¿no? Entonces fue una cuestión también que se puso sobre la mesa y que a través del diálogo con los demás compañeros también empezaron como a reflexionar sobre estas otras maneras de interpretarlo que tal vez algunos de ellos no lo habían pensado antes, entonces fue también interesante como a través del taller y de esta interacción y de esta colaboración pues pudieron tener mayor apertura otros participantes y bueno, finalmente también pues como conclusión vimos la importancia pues de llevar a cabo este tipo de espacios, ¿no? De tener estos espacios como el taller que permitan la interacción y la expresión libre y la construcción para que ellos también puedan seguir construyendo sobre este tema que sí notamos que no hay muchos espacios en los que se permite hablar de la masculinidad, de cómo se está viviendo, de para dónde ellos quieren que vayan, ¿no? Entonces pues también notamos que esto es muy relevante y bueno, pues en cuanto a nuestro proyecto pues nos sirve mucho esta retroalimentación pues justo para entendernos a cómo es algo mucho más complejo que se tiene que tomar a cabo cuando se lleven a cabo materiales, actividades, campañas, pues dirigidas a la población masculina en cuanto a salud. Y ya, eso sería todo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora le damos la palabra entonces a Sara. Sara, si quieres. Ya, pase con partidillo. Pero bueno, entonces le damos la palabra. Hola, gracias. No, desafortunadamente yo no estoy tan preparada como mis compañeras. Le entregamos la tesis la siguiente semana y la verdad es que he estado abocada a la tesis, entonces una disculpa. Más bien lo que voy a hacer es como platicarles igual basado en nuestro proyecto de tesis para la maestría en diseño, información y comunicación y cómo estoy haciendo el hilado para el escrito, para este seminario, para el libro. Entonces, digamos, retomando el título, Diseño Humano, Desterritorialización, Agenciamiento y Diseño Intológico, el caso de los cafeteleros en Coatepec, Veracruz. Nosotros en nuestro proyecto empezamos con situar el contexto del café dentro del proyecto de crecimiento material ilimitado, que también se relaciona con cómo empezamos, al menos para la ronda anterior del seminario, en situarnos en la modernidad y como estos conceptos hegemónicos del crecimiento, de la modernidad, del capitalismo, liberalismo. Entonces, al situar el café como un commodity que se vende, que se intercambia, inclusive que se valora en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero que, sin embargo, se produce en países que no acceden a ese tipo de, digamos, de privilegios de los países que consumen el café, nos encontramos ante una dicotomía en donde quienes producen el café están enfrentándose y teniendo que ajustarse a un modelo hegemónico de producción, mientras que ellos, en sus tradiciones de producción, tienen saberes ancestrales, saberes técnicos que ellos tienen años usando y que tienen que estar ajustando constantemente a lo que les exige el modelo hegemónico. Entonces, tomamos el territorio cafetero de Coatepec como un caso de estudio donde el diseño y los cuidados juegan un rol en la resistencia ante la desterritorialización de un sistema. Digamos que, como nos dice la TUR, los objetos, tecnologías y dispositivos, materiales que diseñamos fijan ideas en el tiempo que hacen duraderas las sociedades y cada objeto de diseño perpetúa una cosmovisión específica. Escobar nos dice que vivimos en una crisis de un mundo particular donde hay formas concretas de hacer mundo y las formas dominantes actuales de hacer la modernidad vienen de la Europa, del capitalismo, el racionalismo, el liberalismo, ¿no? Y gran parte de los objetos del diseño, el café siendo uno de ellos, están impregnados de estas ideas y categorías modernas. También, como lo vimos, el ejemplo que nos comparte Sasha Constanza-Shock de los escáneres del aeropuerto y los sistemas de inteligencia artificial que se nutren de bases de datos patriarcales y del mundo blanco. Entonces, ante esto, hay cambios y críticas de este modo de pensar que llegan al diseño. También, autores como Escobar nos exhortan a ahondar en un diseño que promueva interdependencias y la creación de pluriversos, retomando el concepto de pluriversos de los zapatistas. El café sirve como un vehículo para entender estas nuevas vetas, estas nuevas formas de pensar en el diseño. El café también es un fenómeno complejo, es un sistema complejo donde existen redes entretejidas, inseparables e interacciones que repercuten en las dinámicas generadas en el sistema. Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente eso, ver el café como un sistema complejo donde estudiamos el fenómeno de la emergencia, el cual supone que hay relaciones nuevas entre el patrón y la variación, lo universal y lo particular, la unidad y la diversidad. Esto es, estudiamos cómo emergen nuevas formas de existir ante el sistema hegemónico con el uso de los cuidados, del concepto de los cuidados que viene desde los teóricos del suelo global. Hacemos la hipótesis, digamos, de que a pesar de cómo se representa la cadena de café de manera tradicional, si pensamos en una cadena productiva, a todos se nos viene de la mente esta visualización de una cadena lineal que va de arriba hacia abajo, que va como del producto en la granja hasta que llega mi mesa y qué pasa en medio, no sé, pero llega a mí. Lo que nosotros planteamos es que precisamente al estudiar estas otras formas de hacer el producto y estas otras formas que existen en Cotepec se vuelve mucho más complicado, mucho más complejo, perdón, mucho más complejo, interligible, entrelazado, la cadena, la cadena red de el café de especialidad. Esto es que damos un paso hacia la interdependencia radical a la que nos hace, a los que nos exhorta Escobar a pensar cuando pensamos el diseño desde esta visión crítica. lo que pasa en Cotepec es que hay una para está el paradigma de calidad con el que se enfrentan los productores del café de especialidad. Este paradigma de calidad proviene desde organismos internacionales como son la SCA, que es la Specialty Quality Association, que empezó en Estados Unidos, ahora ya es mundial, que da como ciertos lineamientos o guías de cuál es la calidad para el café. Dentro de eso están cuestiones muy técnicas como digamos en los niveles de azúcar en la planta, la acidez, la temperatura a la cual se prepara, la temperatura a la cual se tuesta, etc. sin embargo existen otras cualidades que pueden definir la calidad del café que no son tomadas en cuenta por este aparato hegemónico de la SCA. Lo que hace la SCA es imponer la adopción de estos criterios técnicos y descontextualiza la realidad de hacer café. Esto es que impone un proyecto que desterritorializa a las personas que están haciendo el café e impone las reglas del juego para que puedan continuar subsistiendo. Genera una homogenización e una uniformización de la cultura porque busca estandarizar la producción y las expresiones de esa misma producción lo que hace imposible la emergencia de proyectos que modifican esas reglas del juego que son diferentes y heterogéneas en la cadena. Lo que pasa es que la identidad cultural que está arraigada con producir café y con el territorio en el cual se produce toma un paso atrás detrás de la narrativa y el valor agregado que busca promover el aparato hegemónico del café de especialidad para encontrar un mejor precio en el mercado en palabras sencillas. por lo tanto el impacto socioeconómico político cultural y ecológico del capitalismo postindustrial como discurso hegemonizante y proceso extractivista sobre las comunidades que habitan en el territorio explotado tan como resultado una desterritorialización que es el concepto que viene de de los Iguatari. La desterritorialización a mí también me cuesta un montón Aarón. La desterritorialización es un fenómeno complejo que efectúa y produce mundos normalizados que busca unificar y homogenizar y mundos normalizados de consumo de información de trabajo de opinión etc. En el antropoceno el capital o el capitalismo promueve la desterritorialización pese a que estamos en un momento de transición por la crisis climática por la crisis económica o por crisis de identidad por un montón que quieran meter acá lo que hace la desterritorialización es o lo hegemónico es usar el poder de su aparato de control para perpetuar esa lógica y esas prácticas. Aquí es donde el diseño puede servir como una herramienta transformativa. Desde esta corriente de la ontología política del diseño de Escobar y de Blaser es una mirada crítica hacia cómo el diseño moderno ha sido una herramienta fundamental para desterritorializar de manera sistémica los sectores vulnerables y busca estudiar el rol del diseño en la actual coyuntura histórico-cultural y cómo participan las prácticas de diseño en los procesos de producción de la realidad y su articulación con las formas de poder para incentivar una visión que fomente prácticas de futurización para transiciones más allá de la división natura-cultura que nos han sido impuestas por las ideas hegemónicas. Entonces, lo que nos toca a nosotros como diseñadores es voltear a mirar las prácticas de poder involucradas en la creación del mundo, la antología y las interrelaciones entre mundos, digamos, retomando otra vez más el concepto de pluriverso de los zapatistas. El diseño puede ser un factor de territorialización, esto es de dejar de desterritorializarnos. En cuanto a puede ser un vehículo para facilitar transparencia, como sabemos el diseño tiene una carga política y una postura democrática que no siempre ha servido al sistema pero que no necesariamente sirve al sistema establecido. Entonces lo que busca el diseño ontológico es rechazar la idea del progreso por progreso y el conocimiento occidental en favor de la diversidad y las formas locales de organización y de saber que nosotros en nuestra tesis eso es lo que postulamos que el flujo de información y las relaciones que se dan en Coatepec en el contexto en el que se desarrolla el café eso es lo que nutre fomenta y permite que sobrevivan estos proyectos de agenzamiento ante el sistema geomónico de producción entonces lo que hacemos en el desarrollo de nuestra investigación ya de manera práctica usando el diseño es uno usarlo para plantear una fotografía del sistema actual como está funcionando los elementos que se interrelacionan porque no es como esta cadena lineal de cultivo procesamiento transporte distribución y venta sino que existen un montón de pasos intermedios que en esos pasos intermedios hay agentes humanos no humanos procesos y recursos que vienen desde la cuestión técnica hegemónica pero también la cuestión local de manejar la tierra en la que están ellos manejar la diversidad la flora y la fauna que está a su alrededor para intentar continuar subsistiendo ante este sistema entonces lo que hacemos primero es plantear un mapa de cómo está la cadena en ese momento y posteriormente lo que hacemos es con este mapa que realizamos que hacemos una matriz con diversos ejes hacia lo hegemónico hacia lo las formas alternativas los cuidados básicamente y lo institucional y abajo las formas comunitarias de organización situamos los procesos actores y recursos tomamos ese mismo mapa sin las fichas de quienes participan hicimos un taller participativo igual como mi compañera para que los productores y tostadores de la región ellos mismos mapearan el sistema eso les permite a ellos uno situarse en el sistema como está funcionando en ese momento porque obviamente cada vez que se aplica la herramienta y que se hace el taller se generan fotografías distintas del sistema porque depende de quién lo está haciendo cuáles son los equipos que lo están participando y en qué momento están y dos además de situarse ellos en el sistema les permite ver las relaciones que se están dando y cuáles son las posibilidades que tienen ellos de cómo moverse cómo poder mover las fichas cómo poder mover las relaciones para continuar teniendo esta alternativa de subsistencia ante el sistema hegemónico ahorita estamos justo en la última fase de análisis de los resultados de este taller que aplicamos el taller con dos equipos distintos y lo que vemos de los dos equipos sí son como dos fotografías distintas de cómo funciona el sistema si quieren ahorita si encuentro ese archivo se los proyecto súper rápido porque eso sí lo tengo a la mano para que no sea nada más hablado lo del mapa pero el darles a ellos estas herramientas para que generen el mapa al menos de los comentarios que hemos recabado de la realización del taller es que uno ven formas distintas de organización y de conexión que pueden ayudarles a ellos a continuar subsistiendo y a ir mejorando sus formas de vida en cuanto a dejar de ser como un único nexo y ampliar las relaciones que existen en la cadena y la otra es que también ven los vacíos que existen en cuanto a conexiones por ejemplo en términos de las conexiones de academia con la cadena de café la academia se conecta en una en una pequeña manera en la parte de la primera parte de producción de la planta del cultivo y de ahí tiene poca conexión con el resto de la cadena entonces algo que nos comentaban los participantes es que quisieran que hubiera un mayor nexo entre la academia y el café para encontrar alternativas que ellos con sus herramientas no han podido visualizar entonces permítanme busco el mapa pero de manera muy rápida esa esa es mi participación muchas gracias también fue el que que presentó hasta ahora bastante lleno de de aspectos que permiten seguir reflexionando sobre eventos posibles pues bueno pasamos entonces en lo que Sara yo nada más les quería les quería comentar sobre lo de los cuidados que ahí ve y pues ahora también dice que manejan algo de cuidados pueden revisar los textos de Audrey Lord que es una poeta y activista afroamericana feminista lesbiana ella enfatizó la importancia de la autocuración y el amor propio como herramientas de resistencia contra la presión y justo hay un libro que se llama los diarios del cáncer que puede servirte para incluir o sea en esta en este sentimiento iba a decir en esta lógica pero en este sentimiento de de los de las dualidades complementarias la experiencia de Audrey Lord puede servir a a los hombres ¿no? o sea yo creo que bueno por ahí puede ser también también está Abel Hooks que también escribió sobre la importancia del cuidado propio y comunitario como formas de resistencia y transformación social que ese a lo mejor te puede servir más a ti Sara no sé pero bueno Abel Hooks es como muy transgresora y también está Sara Meth que explora la dimensión afectiva del cuidado y cómo las emociones están involucradas en la construcción de nuestras vidas y relaciones y para Sara también está esta señora Donna Haraway que tiene su libro este de seguir con el problema igual también puede servirte muchísimo para concluir ¿no? algo de 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 tu tesis porque habla de pues de cómo resistir en en el sistema que es insostenible ¿no? qué alternativas podemos hacer y ahí entra lo de la responsabilidad y buscar las habilidades de cada persona para comprometerse y y trabajar en equipo y resistir ante el sistema ¿no? por ahí sería la verdad es que me gustaron mucho sus sus exposiciones son cosas súper interesantes y bueno mi papá se murió de cáncer de próstata ¿no? y él tenía ese pensamiento de que o sea él sí fue a revisar y todo y o sea no es que le haya salido el cáncer porque no se revisó o sea él sí fue pero sí tenía como muchas cosas machistas que impedían que él se autocuidara ¿no? y pues eso es parte de la educación del patriarcado ¿no? que que lo que hace es que pues que eso se olvide porque es de mujeres ¿no? que me cuide una mujer yo no me tengo que estar cuidando ¿no? y pues bueno habría que hacer como mucho trabajo en eso ¿no? del autocuidado para los hombres y bueno en todos los ámbitos el autocuidado ¿no? porque no nada más es como de de o sea como que más bien lo que quiero decir es que deberíamos como de aprender lo que hace la naturaleza o sea como esta lo esta esto que hacen los el micelio ¿no? que cuando bueno el micelio es lo que está abajo de de la tierra ¿no? y cuando un árbol está malito o le falta agua o algo pues por abajo se van conectando y entre todos los como tentaculitos se ayudan y le pasan energía le ayudan a ese árbol ¿no? para que se para que mejore para que no se muera entonces pues siento que si aprendiéramos a hacer eso o sea nos diéramos cuenta de que todo lo tenemos enfrente o sea la sabiduría ancestral las plantas los animales pues otra cosa sería ¿no? y algo importante es que pues el diseño no va a resolver o sea nada más bien el diseño yo siento que es como una herramienta que se pone al servicio de las personas para ayudarles a estructurar algunas cosas o no sé para qué porque pues es como muy específico ¿no? en cada caso pero igual me da mucho gusto que ustedes piensen pues pues así ¿no? de que el diseño no va a resolver las cosas ¿no? sino que es una una herramienta y ya y ya es todo lo que quiero decir gracias Mónica sí justo estaba digamos que las teorías que agarramos y las teorías metodologías ideas y demás conceptos que agarramos para la tesis son unos y estoy metiendo algunos otros pocos que están más relacionados a lo que hemos estado viendo en el en el seminario y justo estoy con con Haraway con lo de los vínculos interdependientes contra los límites entre especies sujetos y objetos pero eso ya será para después de que entregue la tesis y aparte la noción del compostaje de Donna Haraway es maravillosa entonces eso te podría servir muchísimo bueno a todas las personas o sea yo digo que que pues todo el conocimiento que hacen tanto las personas que son académicas como las que no o sea como la señora de la basura el taxista y cualquier persona todo eso nos puede servir en diferentes ámbitos o sea no nada más siento que no nada más hay que casarnos con los teóricos ¿no? y con los europeos y los o sea como ya los dioses del conocimiento sino que pues hay otras cosas o sea y también experimenten y hay que enseñarle pues a la academia a los profesores que no nada más el conocimiento válido es ese ¿no? el de los señores famosos o señoras famosas también ¿no? ay muchas gracias Mónica bueno yo también te quería agradecer voy a checar el libro que nos dices de Audrey Lord suena buenísimo creo que nos puede dar mucha luz y fíjate que justo lo que decías por ejemplo de los cuidados y el taller recuerdo que en nuestra prueba piloto justo un un participante nos comentaba eso ¿no? o sea como en su familia justo era más una cuestión de sus papás por ejemplo su mamá tomó el rol de proveedora ¿no? y el papá más bien era el que estaba en casa cuidándolos ¿no? entonces ahí los roles eran distintos pero como sus papás lograron a través de este trabajo en equipo igual salir adelante a pesar de que digo en esa época pues como que era más marcado de los roles tradicionales y de pronto tenían ciertas críticas pero ellos lograron como de un modo más armónico en su familia y justamente pues este participante tenía esta otra visión ¿no? o sea a partir de esta experiencia que tuvo con sus padres en su casa tenía una visión más de pues formar su propia familia pero pensando justo en estar en equipo en colaborar en ver la necesidad por ejemplo de también de reconocer la vulnerabilidad y compartirlo también pues con sus personas cercanas ¿no? y también no sé si es que también al cuidarse pues también así se demuestra el amor ¿no? o sea porque cuando uno se cuida y toma responsabilidad sobre eso también está tomando en cuenta pues como le importa su familia ¿no? o sea le importa sus hijos su esposa y demás y por eso es que se cuida ¿no? entonces también eso fue súper interesante de este participante que creo que va un poco de la mano con lo que nos mencionabas pero muchas gracias ¿alguien más? ¿quiera si era si era si era si era si era si no pues bueno me gustaría este me gustaría hacer pues como ya es costumbre una barrido ¿no? desde luego este no es ni exhaustivo ni ni exclusivo de lo que estuvieron diciendo sino todo lo contrario es es lo que me pareció relevante para para el seminario sin que ello implique que había otras cosas que no eran relevantes no todo lo contrario ¿no? este sino que es tan abundante que que si es necesario señalar algunos aspectos que que de forma agradecida en lo personal menciono porque construyen esos esos mundos que por los que estamos especulando ¿no? Bueno en el caso de 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 Mónica algo algo que me que me parece justo como muy importante es la misma experiencia que refieres Mónica y que además tiene que ver con esto último que decías ¿no? es decir no no el conocimiento no necesariamente es el probado no necesariamente es el academizado no es necesariamente el que el que el publicado ¿no? sino que el conocimiento ante todo es esta este sentido y que de hecho me parece que hasta Aidee lo mencionaba sobre el sentido ¿no? este sentido que finalmente tiene quienes somos ¿no? y evidentemente quienes somos somos es lo que hacemos ¿no? entonces me pareció que incluso una de las preguntas que mencionabas Mónica ordenan muchas de las cosas que estaba diciendo y me refiero en concreto a la pregunta de si todo esto que estabas tú desmontando deja tal cual al diseño como es ¿no? claro que usaste otro tipo de pregunta ¿no? dijiste debería ser de todo esto diseño entonces es decir entiendo que implica ahí algunas señalamientos como este ¿no? como el de bueno y se queda entonces como estaba el diseño ¿no? si de pronto por ejemplo hablamos de ya de de dualidades y no de dicotomías o no de o no de o no de opuestos deja el diseño entonces como como está pero algo que definitivamente también mete en crisis el diseño es que el diseño al menos por las referencias históricas ¿sí? y hablar europeístas del diseño surge en un momento en el que el mundo de cualquier forma o más bien en un momento en el que no hay es decir el diseño surge en este contexto y y y es justo todas estas inquietudes todos estos desmontajes que propones Mónica que hablan en realidad de un fin del mundo ¿no? un fin del mundo en concreto del patriarcal del hegemónico bueno de la hegemonía ¿no? de la hegemonía como manera de entre comillas significar el mundo ¿no? es decir el mundo el mundo a partir de de ciertos parámetros que lo alinean a partir de ciertos elementos que que lo validan o que o que que lo invalidan ¿no? esto siempre siempre me ha participación Mónica siempre siempre me ha me ha me ha parecido genial para el seminario porque siempre nos estás haciendo un llamado a mirar las cosas de alguna manera ¿no? por ejemplo una de las expresiones que usabas me pareció brutal porque el lenguaje vaya que las exposiciones que hoy se presentaron están construidas a partir de un lenguaje distinto ¿no? una de las cosas que usaste que me pareció brutal y que no se escucha en un seminario académico es sentir bonito ¿no? esto de sentir bonito es quiere decir a propósito de mundo es decir todo un mundo que marca una diferencia con respecto a lo que mónico ¿no? es decir por ponerse un ejemplo y el más pueril de todos si hay algo que busca siempre la ciencia y la academia es no sentir ¿no? y menos bonito es decir con categoría menos ¿no? es decir entre más alejado estés mejor este tipo de lenguajes son los que tienen que empezar a construir el mundo ¿no? al igual que mencionabas Mónica con respecto a todos estos saberes ancestrales pero sobre todo y que tiene que ver entonces con Naide y con Sara con todos esos saberes de la tierra ¿no? no del mundo la tierra yo recuerdo yo escuchaba una vez un programa en Radio Unam donde invitaban a un curandero a hablar acerca precisamente de todos estos saberes y tenía su propia nomenclatura que me parecía brutal y que por la ciencia estaría catalogada de como mínimo en el sentido más peyorativo del término como un pensamiento mágico ¿no? es decir como la de brutos que siguen creyendo que la tierra es plana ¿no? creo que un comentario como eso es más plano que la figura que propone para decir que lo mágico es obtuso ¿no? eso sí es un pensamiento obtuso y entonces la nomenclatura que este curandero usaba estaba el por ejemplo cuando las personas de un determinado poblado pero poblado digamos de estos compactos ¿no? no poblado no asentamientos sino poblado digamos hasta histórico ¿no? tenía que emigrar a la ciudad cuando regresaba el curandero decía que estaba enfermo de viento por ejemplo ¿no? es decir en un pueblo en donde el viento siempre es un referente de que se acerca la noche por ejemplo en lugar de estar viendo son las 6 y 4 y ahora amanece a esta hora en lugar de estar viendo eso el viento es un anuncio de que la noche se acerca ¿no? claro en la ciudad no hay nada de eso entre edificios entre circulaciones que se dan de esta naturaleza porque no está con el ciclo de eso pues claro una nomenclatura como esa suena suena dirrisoria o suena este no apta para lo que ahí se está moviendo ¿no? que son la hegemonía de otros por ejemplo de los sistemas productivos ¿no? una ciudad esto está más que probadísimo está trazada para que los flujos sean para que haya flujos y que sean además eficientes ¿no? la banqueta es eso el camellón es eso los semáforos son eso las edificaciones son eso entonces sí insisto que sus intervenciones Mónica creo que creo que sí siempre nos están llamando a pensar de distinta manera ¿no? esto en general es lo que entre muchas cosas que escribí podía señalar y que además esa otra manera de pensar pues lleva indudablemente a la pregunta que te dijiste ¿no? debería de ser entonces el diseño lo que es o esto que llamamos diseño ya tendría entonces que llamarse de otra manera en el caso de Aider algo que me me pareció muy relevante porque sigue siendo otro mundo posible ¿no? es entender el asunto del cuerpo y que además se relaciona con lo que justo con lo que hay que pensar por ejemplo de Mónica ¿no? porque evidentemente no es un cuerpo como ya lo mencionabas Aider cuerpo parametrizado un cuerpo fisiológico el cuerpo todo esto que fuiste aportando para señalar que ese no necesaria o exclusivamente es el cuerpo bueno entonces este otro esta otra este otro cuerpo ¿no? establece posiciones para un mundo para un mundo posible ¿no? este en donde desde luego pues bueno esto dicho ya de manera sobrada por las feministas ¿no? entonces el mismo el mismo concepto de de cuerpo sea el cultural o sea el natural esto esto es de Judith Butler está construido desde una consideración hegemónica ¿no? es decir entonces desde ahí es que tendríamos que estar realmente pendiendo el cuerpo bajo otra lo diría esto de otra organología ¿no? es decir auténticamente tendría que ser otra organización otros órganos quienes realmente lo permitan pensar y este y en ese sentido entonces establecer relaciones ¿no? esto esto a mí me pareció interesante de las tres participaciones las tres participaciones hablan de de volver a conectarnos ¿no? de volver a conectarnos y además con los conentes en donde realmente estamos ¿no? es decir la tierra el cuerpo el territorio ¿no? como lo que propone pensar ¿no? esto creo que creo que es auténticamente un mundo posible ¿no? este la los vínculos hacia lo que hemos estado desvinculando que como ya se mencionaba me parece que incluso en las tres participaciones con distintos ejemplos pero las tres hablaban de cómo pues hemos afanado en justo desvincular en desconectar en afinar en caracterizar ¿no? y nunca en conectarnos ¿no? y pues bueno hablando de de la propuesta de de Sara efectivamente insisto algo que que me parece muy muy relevante es el asunto del territorio ¿no? un territorio que tiene su propia manera de 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 transitarse ¿no? por ejemplo haciendo una un de nuevo un barrido entre las tres participaciones yo en un escrito donde se nos pedía reflexionar acerca de el territorio exclusivamente yo hice un esfuerzo por por establecer más bien o más bien borrar las barreras entre cuerpo y territorio por ejemplo ¿no? es decir yo entendía que el territorio solo es en la medida en la que el cuerpo lo transita pero en ese sentido también el cuerpo solo es porque algo lo afecta ¿no? este pero de nuevo no preafectado como diría por ejemplo también lo estaba señalando Mónica también lo estaba señalando Sara ¿no? es decir trabaja con categorías ya establecidas sino como lo decías Mónica la del taxista la de la señora que este que en el ambiente escuchó y te digo yo yo en ti yo sabía que esto se podía curar de esta manera en donde lo que en realidad eso que hace dentro de todo esto es al final la experiencia es decir nos hace falta volver a a la tierra ¿no? esto esto es algo que 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 de nuevo creo que atraviesa las tres las tres participaciones y que además en el de Sara queda mucho más patente cuando se habla de sobre el cultivo ¿no? sin olvidar que que cultivar en realidad no es como la ciencia y la academia lo he dicho sino que en realidad tiene que ver con el cuidado propósito de feminismo y demás ¿no? cultivo en realidad es cuidar es decir es llevar al mundo hacia donde está destinado a ser cual bueno justo dependiendo de cual sea la situación ¿no? en esto esto es esto lo emergente creo que también caracterizó a las tres participaciones lo que vaya surgiendo sin predestinaciones sin predicciones este creo que es crucial ¿no? pues bueno no sé si alguien más quisiera comentar algo sobre lo que se dijo a ver Patricia hola buenas tardes a todos pues felicitarlas por sus iniciativas de investigación ya casi concluidas y por el camino por ejemplo que Mónica ha trazado en esta investigación siempre da mucho que pensar lo primero que yo reflexionaba después de escucharlas a las tres es que si cualquiera se metiera cualquier persona de cualquier disciplina o no disciplina se metiera ahorita a nuestra a nuestra sesión y nos escuchaba diría y están hablando de diseño o de qué están hablando o sea sería muy complejo entender por qué estamos hablando de masculinidades y de descolonizar y de desterritorializar y qué van a diseñar ¿no? sería sería la pregunta eso pues es de las cosas que me entusiasma mucho de este de este seminario que cae un tanto para casualidad nunca pensé que que se trataban las cosas así porque en la academia pues tenemos que hablar del diseño y del objeto y del usuario y de este las audiencias y todas estas cosas con las que nos formamos al menos en mi generación y y bueno pues en primer lugar es difícil ¿no? es muy valiente abordar estos temas en la academia ¿no? o sea porque siempre al menos en mi caso se suele pasar ¿no? bueno y eso es diseño y ahí donde va está el diseño ¿no? es como la cuestión como muchas veces ha dicho Aaron ¿no? y Mario ¿no? como si el como si el diseño fuera una una columna ya distinguida y ya bien fundamentada la cual nos tenemos que ceñer todos los que estamos en estas disciplinas y bueno respecto a lo que comentaba Mónica pues a mí me lleva a pensar estas micro luchas yo yo pongo el ojo mucho en cosas microscópicas me gusta esa observación no en lo macro no en las generalizaciones sino en lo micro que no quiere decir que eso me lleve a a grandes conclusiones pero soy soy minuciosa en ese sentido y y observo por ejemplo mi reacción en los alumnos en los alumnos que les doy clase tengo esa cuestión ¿no? de tratar de ponerles ejemplos como decía Mónica ¿no? de mi experiencia porque pues de dónde voy a hablar yo sino desde lo que yo he vivido lo que me ha llevado a a trabajar en el diseño o en la comunicación y es una micro lucha porque al final de cuentas lo que los alumnos a veces o las alumnas no todos ¿no? no no suelo ya no generalizar pero sí los comentarios de que pues es que se sale del tema ¿no? es que nos habla de otras cosas quieren ellos que yo les hable de esa institución ¿no? del diseño y la grande elocuencia de lo que vamos a lograr todos los diseñadores y todos los diseñadores ¿no? en el ámbito de lo gráfico y del objeto entonces es difícil que no les hablo de ayer que comí bueno si lo veo pertinente es a mi juicio ¿no? pero este yo crecí en un lugar con mis abuelos donde íbamos si queríamos limones entonces trato de hablar de la experiencia de los objetos de la experiencia del entorno como nos marca como individuos como individuas ¿no? y eso pues se les hace como que les voy a platicar quién sabe de qué cosa que no tiene que ver con el diseño bueno son mis micro luchas ¿no? pero es bueno entender que que no estoy sola ¿no? y que hay otras personas y mujeres hombres que y en general que trabajan esos temas en cuanto a lo que comentaba Aide de las masculinidades ¿no? es muy valiente ¿no? es la contraparte bueno ¿qué hacen los hombres hablando de mujeres? bueno pues ahora que nos cuestionan ¿qué hacen las mujeres hablando de hombres ¿no? porque no está prohibido ni de un lado hacia el otro ¿no? en la medida en que te sensibilices en la medida en que puedas hacer un poco de compartir a ver voy a tratar de entender desde mi postura qué es lo que siente qué es lo que piensa la otra persona primero como persona y después marcada con el género porque pues al final de cuentas estamos sesgados en muchas cuestiones por esta dicotomía por esta forma de ser por este constructo por todo lo que se estudie todavía no se concluye ¿no? entonces eso lo hace muy interesante y siempre que hablan de esta parte de la próstata viene a mi mente esta cuestión ¿no? ¿cómo es que la ciencia se preocupó por desarrollar un test para detectar el cáncer de próstata que no interfiriera biológicamente con introducirle algo a un hombre y en la mujer no ¿no? entonces eso eso sí me viene a la cabeza también como todo el aparato médico que también tiene que ver con el diseño por supuesto que se diseña muchas cuestiones enfocadas a la salud este se puso más énfasis ¿no? porque esta invasión del cuerpo del hombre es y bueno y el de la mujer también ¿no? son temas que se tratan pues hubo un avance ¿no? ¿por qué? porque los hombres no quieren que metan el dedito y pues eso este genera todo ese tipo de cuestiones que tú planteas ¿no? este pero pues las mujeres pues te aguantas ¿no? o sea así es este la la colposcopía y todas esas cuestiones este que nos obviamente nos introducen objetos diseñados ¿no? este perdemos estas estas dimensiones y en cuanto bueno creo que ya no está Sara pero para que quede la grabación que seguramente ella lo va a utilizar también tengo la desgracia porque en este ámbito académico ¿no? de no distinguirme y no dirigirme hacia una sola línea de investigación y un solo así ando brincando en muchas cosas que me interesan y ya me tuve que autoaceptar el otro día me metí a unas conferencias del Instituto Nacional de Geografía y estaban en esas conferencias bueno seminarios que transmitieron de geografía histórica y hablaban de estas cuestiones ¿no? del territorio en México de las investigaciones desde la historia muy enriquecedor ¿no? la verdad es que este también porque a final de cuentas todos y todas todes nos apropiamos todo el tiempo de ciertos territorios o no porque también es esta cuestión ¿no? de cómo me siento ajeno al lugar que piso ¿no? al aire que respiro sí o no ¿no? este pues todas esas cuestiones que tienen que ver con una sensibilidad más fina si me permiten la expresión pues también inciden ¿no? en cada momento y en cada situación de la vida en la que nos colocamos y eso también tiene me remitió a un estudio que me aproximó alguna de mis maestras de la maestría que es el estudio desde como diseñador ¿no? de Fernando Álvarez así se llama ¿no? lo buscan y es diseño desde la filosofía andina ¿no? y lo planteó como él de esa región lo planteó así y está sus artículos y la verdad es que da mucha luz a cómo trabajar cuando nos interesan acercarnos a esos temas y también quiero decir ya para terminar mi intervención que hay que tener creo también mucho cuidado cuando trabajamos con grupos indígenas esta parte de la romantización ¿no? creer o asumir ¿no? no creer sino asumir que todos los grupos indígenas mexicanos o latinoamericanos tienen esta idea de comunidad pues yo les puedo decir que en mi experiencia la primera vez que me intenté acercar a un grupo indígena en específico Mazahua me sorprendí ¿no? la complejidad de las cosas que también ellos traen como problemas de sentir y pensar me sorprendió o sea no es tan fácil entrar con ellos no es tan amigable el entorno también hay unas pugnas internas entre ellos yo mi hipótesis es pues tiene que ver con cuestiones de colonización entonces también hay que tener mucho cuidado ¿no? es muy valiente esta forma que están trabajando quería preguntarle a Sara ¿no? que también la otra parte ¿no? la parte de los conflictos internos entre ellos mismos ¿no? por defender no solo micro territorios sino micro pertenencias de otro índole también ya está siendo una cuestión que está desintegrando de alguna manera estas comunidades ¿no? y hay que tener mucho cuidado con eso y ya muchísimas gracias por sus aportaciones gracias gracias Monica yo nada más quería decir algo sobre lo que dijo Patricia de estar pensando en una y otra cosa y en todo mezclarlo cuando estaba haciendo la presentación para esto yo decía no pero es que ya voy a estar hablando de muchas cosas que no es de diseño y entonces tengo que meter el diseño porque si no van a decir ay esta porque me dice cosas que no son del diseño y después yo dije bueno pero es que no soy separada del diseño o sea la verdad es que nadie está separado de nada todo lo tenemos o sea hay muchas cosas que nos conforman o sea el diseño no me define pero es parte de mí ¿no? y el día que podamos vislumbrar eso y dejar de pensar de esa manera dividida todo va a ser diferente si se acuerdan en mi laminita del del desastre de las rayas el patriarcado funciona porque está bien conectado o sea aunque sea un o sea aunque dentro del patriarcado haya niveles de de personas que o sea los viejos son los que más mandan y así va bajando de escalas en los hombres todos obedecen las reglas porque saben que así funciona y que pueden mantener el control entonces a ver si le cambiamos y y hacemos las cosas no para mantener el control sino para vivir las cosas son diferentes y si podemos o sea eso es lo peor de todo que si podemos lo peor y lo mejor porque lo tenemos lo hemos vivido y no lo hacemos como por ejemplo no sé si se acuerdan cuando tembló en el 2017 que se cayó todo y yo lo primero que hice fue salir a la calle y ayudar y hacer sándwiches y no sé cómo llegué hasta Xochimilco quien sabe así lejísimos me subí o sea fui con un vecino y me dejó ahí yo dije yo voy a no sé dónde a entregar y después dije bueno qué voy a hacer aquí vi a unos chamacos que estaban en una camioneta me subí con ellos la gente nos aventaba comida para que pues como veían que veníamos con palas y todo eso toda la gente así afuera de las casas había puestos como con comida era todo gratis de coche a coche se aventaba la comida todos juntos trabajando cargando cubetas o sea eso era así como tan bonito los de Monterrey mandando no sé si vieron una imagen de una lata que decía las quesadillas este si llevan queso ok algo así que decían los de Monterrey hacia acá o sea todo eso es algo que se siente tan dentro del corazón y que y que o sea si si hiciéramos más esas cosas en todo lo que hacemos todo sería tan diferente y a mí a veces me da coraje así ver el diseño todavía hegemónico y que la gente sigue hablando de eso y los profesores pero digo bueno es también parte de esa dualidad pero hay dos opciones una estar peleando y peleando y peleando y otra aplicarte y hacer las cosas con lo que sí puedes no y ya es todo lo que quiero decir Ana Sofía tienes la semana levantada ¿no? ¿querías participar? Pues me parece que no bueno lo que me escucha Aire si quieres comentar y pues bueno esto que comentaban tanto Patricia como Mónica bueno Patricia que hablaba por ejemplo de lo del cáncer de próstata y sí 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 o sea de hecho justo encontramos poca información en realidad poquitos estudios en Latinoamérica sobre como esta significación de las pruebas y demás y pues sí muchos en algunos sí venía que pues muchos lo relacionaban con la violación ¿no? la prueba tacto rectal este la 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 relacionaban como si fuera una violación pero era justo más bien esta cuestión pues sociocultural ¿no? como este este constructo sociocultural pero también muy interesante porque retomando un poquito esto de la significación y cómo puede cambiar ¿no? cómo no es algo fijo también llegamos a encontrar ay no me acuerdo exactamente del nombre pero era un estudio de de una antropóloga que vino a México creo que ella era de Estados Unidos y vino a México y también entrevistó a varios a varios hombres ya mayores y también van cambiando o sea van cambiando también esas ideas con la experiencia ¿no? entonces por ejemplo los que ya tenían el cáncer de próstata y estaban en un tratamiento o ya estaban por ejemplo en los cuidados paliativos pues ahí sí cuando reflexionaban como en retrospectiva este pues muchos sí cambiaban su opinión y decían es que si yo hubiera sabido que esto me iba a pasar o que me iba a sentir así o que iba a sufrir tanto y también mi familia y demás este lo hubiera hecho ¿no? o sea me hubiera atrevido como a dejar atrás esta esta cuestión de de interpretar así la prueba y no hacérsela este de haber sabido como las consecuencias ¿no? entonces bueno eso también es me parece interesante y también de lo que de lo que Mónica mencionaba yo lo vi mucho por ejemplo en bioética yo estuve varios años como en el tema de bioética y pues obviamente pues lo hegemónico se notaba o sea porque de entrada creo que o sea el término como que surgió por un oncólogo ¿no? entonces bueno desde ahí aunque su intención era por ejemplo hacer como tender un puente que bueno esa intención sí me parece relevante hacer un puente entre las ciencias de la vida y ciencias de la salud las humanidades y las ciencias sociales yo por ejemplo donde estuve pues surgió más bien en una institución de lo médico ¿no? entonces aunque digamos que el término cuando se planteó tenía como esta idea del puente pues al estar aquí instituido en México a partir de la medicina de entrada se perdía pues esta cuestión más ecológica más pues como diría el final de la corpósfera o sea que está como todo estamos todos integrados pues de entrada venía ya desde el sesgo médico ¿no? y el sesgo médico además este pues también es muy hegemónico ¿no? y pues de entrada pues la relación con entre médico y paciente pues siempre ha sido muy jerárquica ¿no? o sea incluso hasta el estatus que se les ha dado o sea por ejemplo abogados médicos y personas hasta por ejemplo de la religión como líderes de culto y así han sido siempre como estatus superiores retomando igual como lo del patriarcado pues de dominación ¿no? entonces cuando esto se instituye en México a partir pues de la medicina vienen todas estas significaciones que están ahí ¿no? y que permean sin embargo igual coincido con Mónica por ejemplo tengo una amiga que me contaba o sea como hay sobre todo médicas mujeres que están retomando por ejemplo esta cuestión de la bioética y de salir nada más de la visión biomédica y de considerar que sienten las pacientes ¿no? entonces me contaba ella por ejemplo de una médica que ella en su consultorio este siempre pregunta a las pacientes ¿no? de cómo te sientes te sientes cómoda voy a antes de intervenir les preguntan ¿no? o les explica mira te voy a hacer esto ¿estás de acuerdo? y se espera como que consienta o por ejemplo en la prueba si le hace una revisión después la cubre o sea tiene como todas estas series de pues de cuidados ¿no? o sea retomando lo que nos comentaba esta Mónica pues estos cuidados que son como otras maneras yo diría de llevar a cabo esta cuestión de bioética de unir como o sea de salir de solamente de lo biomédico y como de esta visión fría de las cosas y llevarlo a la realidad entonces creo que es muy interesante eso y pues la importancia de seguir desde nuestras posibilidades desde nuestras posiciones y si coincido con Mónica tal vez no como lucha sino más bien como como aprenderlo con H o sea como como hacerlo propio y que eso se proyecte en todo lo que hacemos ¿no? o sea más que en una cuestión como bélica de estar en contra o en oposición a sino nosotros creer en eso y que todo lo que nosotros hagamos se refleje ¿no? y repercuta ya sea desde el diseño o desde cualquier este otro lugar Ana estaba teniendo problemas con micrófono pero me dice que ya parece que lo resolvió sí a ver creo que ya ¿sí? ¿me escuchan? ah ok bueno muchas gracias este primero es mi primera aparición en el seminario que siempre soy invitada y nunca he podido lo siento mucho pero estoy muy feliz de estar aquí hoy y de haberlas escuchado bueno primero quería felicitarlas es muy alentador escuchar investigaciones que retoman estos temas y que están como poniendo en cuestión y en pues haciendo una crítica también como al diseño ¿no? a la forma en la que lo entendemos en la que lo estudiamos en la que lo escribimos y lo practicamos ¿no? yo ahorita estoy dando clases en la edimba en la maestría de teoría y crítica y estamos llevamos todos el semestre revisando pues la producción del diseño de manera crítica digamos ¿no? y ha sido bastante difícil sacar a algunos estudiantes de como de una idea del diseño justamente occidental patriarcal colonizador ¿no? como todo esto que creo que de pronto ustedes están viendo de manera crítica y entonces es muy alentador ¿no? ver también como pues lo subjetivo forma parte de la investigación ¿no? y colocarlo en un lugar pues central ¿no? había leído yo un texto hace no mucho de Fallan creo que era de Fallan y Les Maffei que se llama es personal de subjetivo ellos se dedican más como a la historia del arte del diseño ¿no? pero hablan mucho de cómo la importancia y la subjetividad para poder llevar a cabo o de colocarla en un centro ¿no? para llevar a cabo las investigaciones o sea todas las investigaciones que llevamos a cabo pues al final parten de una pues de una necesidad como personal ¿no? y yo veo también un poco bueno bastante esto en sus investigaciones ¿no? esta la primera Mónica me parece ¿no? que empieza a hacer este recorrido de su investigación ¿no? y cómo es que llega a estas críticas cómo es que llega a querer plantear cuestionamientos pues muy importantes ¿no? creo que poco caso le hacemos a veces a a la importancia de por qué personalmente ese tema me llama la atención ¿no? y eso me parece súper importante a la hora de plantear los cuestionamientos de plantear las preguntas porque también viene todo el marco teórico conceptual ¿no? de autores que vamos hilando que vamos usando ¿no? si yo pues eso quiero hacer una investigación contra el patriarcado ¿no? que quiere cuestionarlo pues este ya tener conciencia de esto pues me va armando me va ayudando a armar a hilar ¿no? a estos autores entonces bueno en realidad solo quería felicitarles y pues agradecer este espacio y y que hurra que se están desarrollando estas investigaciones ¿no? no sé creo que a veces a los diseñadores nos cuesta ver las potencialidades que también tiene el diseño más allá de una práctica que hace cosas ¿no? cuál es la potencia de la teoría ¿no? de pensar el diseño desde acá desde otras latitudes pues estábamos viendo este texto de Alfredo Gutiérrez Borrero el de resurgimientos sures como diseños y diseños otros me imagino que que lo han revisado o conocen algo de él creo que él estuvo en la guama hace no mucho ¿no? y en el que él habla me recordó mucho la participación también de Mónica ¿no? ¿qué otro diseño sería? ¿no? otra cosa que no sea como el diseño como lo conocemos europeo ¿no? patriarcal capitalista en estas otras actitudes y él habla mucho de eso ¿no? se lo cuestiona le hace respeto le responde un poco también este Escobar y bueno no sé si lo conocen si no se los recomiendo es un texto bastante suggestivo en el que y después él en su tesis de doctorado propone una palabra que se llama creo que desmicons o algo así ¿no? si dice ¿no? si el diseño acá pues no es el diseño ¿no? ¿no? de allá pues entonces hay que nombrarlo de otra forma ¿no? entonces bueno ahí llega mi participación en realidad era solo un comentario muchas gracias desde ti Ana y este si es la primera vez que vienes ya vendrán muchos más para que sigas que quieran este bueno pues ya estamos ahora sí sobre el tiempo muchísimas gracias exacto dice ¿cómo se escribe Mónica? efectivamente es el término muchísimas gracias a todas y a todos yo sí creo que efectivamente ya el solo hecho de llevar a cabo un seminario con todas y todos ustedes es auténticamente lo posible entonces muchísimas gracias quedan todavía dos dos sesiones más la que sigue es el 8 de noviembre es entre 15 días estamos tenemos que adelantar por el día feriado que se viene dentro de 8 pero entonces la sesión número 8 es el viernes 8 de noviembre y la última sería el 22 de noviembre para la siguiente ya tenemos algunos títulos van a participar Claudia Romero y Gabriel Lavera que ambas por separado van a presentarnos una serie de propuestas pero ambas son de la Juan más Capuzalco y de Claudia Romero lo que nos va a presentar es narrativas visuales de resistencia mientras que Gabriel Lavera nos va a presentar diseñar caminos al conocimiento una visión interdisciplinaria de la ciencia y la cultura pues muchísimas gracias nuevamente a todas por ejemplo a las que participaron pero desde luego también a todos y a todos los que asistieron y nos estamos viendo durante 15 días muchas gracias gracias buena tarde para todos adiós